Tranquilo viene, qué manera de ganar a lo campeón, a paso de campeón, viene Adrián Fernández desde la línea delantera. Un total de 100 vueltas que ha liderado de la competencia. Se está cumpliendo la vuelta 201 y ahí sale, ahí sale, ahí sale, ya la voy a ver, ya la voy a ver, ya la voy a ver. La bandera blanca, sí o no? La bandera blanca, sí! La bandera blanca, una vuelta para el final. ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos Tecate! ¡Vamos Joaquín! ¡Vamos Reynard! ¡Vamos Ford! ¡Vamos Faresón! ¡Vamos Faresón! Mark Enquez en Brasil estará celebrando esta victoria. Salvador Chávez, vamos todos a celebrar en duro, que esto lo ha ganado él solo. Y hoy hay historia, hoy hay historia. Ganó México, ganó México. ¡Vamos en primer lugar! México lindo y querido. Gracias Diablo, gracias Héctor Emilio, gracias Arturo, gracias Familia Flores, gracias Faresón. Y como lo habíamos dicho, esto es una recompensa al esfuerzo que se ha hecho. Por eso, no hay que doblar nunca las manos. El año pasado fue un año muy difícil. Hubo siempre la fe, la esperanza de salir adelante y ahí está la prueba. Hoy, Adrián se lleva su segundo triunfo en su carrera dentro de la Serie Car. Amigos televidentes, ¡qué emoción! Gracias ESPN, líder mundial en deportes, por tener esto en castellano desde 1991 en español. Ya venimos.